¿Sabías que en las naves de la carrera de Indias había jardines? Pero no en los jardines que tú estás pensando. Aunque ahora nos parezcan poco más que cascarones, los galeones de la carrera de Indias eran la tecnología más avanzada de su tiempo, al alcance de un puñado de naciones, algo así como los actuales transbordadores espaciales. Las condiciones a bordo eran terribles, no había camarotes ni nada parecido, solamente los más ricos entre los ricos podían permitirse un pequeño espacio creado de tablas. Para hacer sus necesidades, la gente iba a unos agujeros que había en la prueba de los barcos que recibía el oloroso nombre de jardines. ¿Os podéis imaginar por qué? Esos agujeros daban directamente al mar y a veces el oleaje o las tormentas jugaba una muy mala pasada a quien se sentaba en tan magno trono. ¡Síguenos para más vídeos en nuestro canal!